Luego del receso docente de los estudiantes de la Escuela de Profesores de Educación Física de Cienfogos, la apertura del nuevo curso escolar devino en un reencuentro cargado de sueños e ilusiones para los de nuevo ingreso y los que culminan sus estudios. Este día maravilloso, el reencuentro de mis amistades, de cursos pasados, de mis profesores que son maravillosos, mis directoras. Bueno, este curso tanto lo esperé y mira que estoy, mi último año ya. Bueno, fue muy emotivo porque ya tenía deseo ver a mis compañeros del grupo y también de los otros grupos y nada, estamos aquí felices de encontrarnos otra vez por las vacaciones. Bueno, terminar con éxito esta carrera, llevar todo lo que aprendí allá en Cruces, enseñarla a niños, ancianos, profesores también, que me gusta, me gusta esta carrera. A mí como me encanta tratar a los niños en Educación Física, me gusta ser maestro y pienso ejercer la carrera. Después de esos intercambios en la Plaza de Altos de la Escuela Cienfoguera de la Enseñanza Esportiva, se habló de metas y compromisos para el nuevo periodo lectivo intensivo, donde la directora del centro, iluminada Capoterro, se diera la bienvenida a los alumnos y dejara inaugurado el curso escolar. Un claustro altamente comprometido con nuevas metas, expectativas y adversidades que sabemos serán vencidas por la entrega y la alegría de cada uno de los que hoy integran esta familia del deporte. Bienvenidos al inicio del curso escolar 2024-2025. Muchas gracias. El cierre de la actividad estuvo matizada por un espectáculo cultural de alumnos y profesores de la Escuela Deportiva Primitivo González, Notizur.